Y ahora vamos a hablar de un fallo del Tribunal Oral Federal Número 2 de la provincia de Salta que condenó a 5 años de prisión al ex titular de la AFIP de esa provincia, nos referimos a Rafael Rechnik Bremer, por el delito de concusión. ¿Qué significa concusión? Significa que un funcionario público extorsiona o aprieta a un contribuyente en beneficio personal. En este juicio, los jueces del Tribunal acusaron justamente de cobrar coimas millonarias. Estos hechos ocurrieron durante el último gobierno de Cristina Fernández y cuando Ricardo Echegaray era el titular de la AFIP a nivel nacional. Vamos a hablar justamente con el abogado defensor de Rechnik Bremer, que haciendo un poco de memoria, lo conozco de cuando era secretario judicial, después fue muchos años juez de instrucción, después fue muchísimos años más integrante de la Cámara del Crimen, en muchas oportunidades fue el presidente de la Cámara Criminal de esta capital y después dejó la justicia y se dedicó a la profesión. Vamos a hablar con el doctor Mario Filosof, que gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda tanto tiempo? Bien, Marcelo. Yo también me acuerdo mucho de vos, cuando eras un gran periodista acreditado en el Palacio de Tribunales. Bueno, ahora lo sigo haciendo. Pero usted ya nos abandonó. ¿Cómo lo trata la profesión? Bien, bien, pero todavía tengo mi corazoncito en tribunales, no lo puedo evitar. Claro, claro. Bueno, pero zafó de todo este bolonqui en tribunales, porque ahora hay presión a los jueces. Antes no existía todo esto. En realidad, creo que la mayor parte de los jueces no se dejaba presionar. Tal vez recuerdo alguna frase de cuando yo entré allá por 1969, que me decían que si alguien podía ser reintegrado a la sociedad y la causa permitía que se lo reintegre, que teníamos que hacer un pequeño esfuerzo para no condenarlo y que devolverlo a la sociedad, que es el fin último del derecho penal, ¿no? Y he escuchado más de un juez en aquel momento de la integridad con que debía manejarse todo el sistema judicial. Y no sé si te diste cuenta que yo cuando leí Palacio, no leí Palacio de Justicia, sino dije Palacio de Tribunales, porque yo siempre creí, y mucha gente más, que nosotros no hacemos justicia. En realidad, lo que hacemos es dar a cada uno lo que se merece según lo que consideramos más correcto, y que, en definitiva, siempre trabajamos para el Poder Judicial y no para la justicia, ¿no? Porque lo que es justo para uno no es justo para otro. Claro, claro. Ustedes siempre tienen una parte que los critica. Así sea un divorcio, digamos, ¿no? Pero, por supuesto, nadie está conforme. El que ganó dice que tiene que haber ganado unos años antes y el que perdió, perdió mal. O sea, esto siempre. Claro, claro. Yendo al juicio en sí y al tema que nos convoca, doctor, Reynick Bremer fue condenado a cinco años de prisión. Después se ilunificó la condena porque tenía ya una condena en la que también fue condenado el ex vicepresidente Amado Boudou con la causa chicone calcográfica, con el tema de la imprenta de fabricar billetes, junto con Núñez Carmona. Y entonces lo condenaron a cinco años y medio de prisión unificando las condenas. ¿Va a pelar esta sentencia, doctor? Sí, vamos a pelar. También va a pelar el fiscal y va a pelar la querella. Supongo que van a pelar porque tanto la querella como el fiscal pidieron siete años más dos años o nueve. Y el tribunal condenó por un solo hecho, que es el de concusión, a cuatro años, que es el máximo de la pena de ese de esto, y a un año y medio de acumulación por la otra sentencia. Ajá, ajá. Que vos bien describiste. Porque ahí estaba condenado a tres años en suspenso. Entonces cuando se acumula, la acumulación no es matemática, sino es una acumulación más bien comparativa de lo que podría merecer en ambas causas. ¿Entendés? Claro, claro. ¿Va a pelar en castellano para no hablar técnicamente y que me puedan entender todo el público? Absolutamente, absolutamente. Es importante eso. Y doctor, cuéntenos, ¿podría en algún momento ser privado de la libertad o no? Cuando la condena es que la firme, posiblemente. Pero bueno, yo y nosotros creemos que en alguna medida, primero, si me permitís, quiero decirte que el tribunal de todo el juicio lo manejó con un equilibrio destacable. Realmente, le dio todas las posibilidades a todas las partes. Fue muy, pero muy equitativo. Tanto al presidente, el doctor Betulé, como el doctor Díaz, la doctora Snopek y el doctor Chamía, que era el cuarto juez sustituto. Realmente, debo destacarlo esto. Y que la sentencia se corresponde en alguna medida. Nosotros no compartimos que se le pueda dar el máximo de pena directamente porque nuestra Constitución establece que cuando se va a aplicar una pena se empieza por el mínimo y se va subiendo conforme las agravantes. Las agravantes no son tantas, pero bueno, calculo que tenemos una serie de situaciones que pueden haber influido subjetivamente en los jueces y son seres humanos, ¿no? Pero bueno, aparte te quisiera, si me permitís, corregir una sola cosita. Sí, todo lo que quiera. No, nunca se mencionó en el juicio la palabra extorsión. Para lo único que se mencionó la palabra, o sea, en contra de mi asistido, para lo único que se mencionó la palabra extorsión es para defender un testigo mentiroso y que dijeron que fue extorsionado. Y justamente yo lo corregí de igual manera, y es que la acusación de ambas partes habló de concusión, de cohecho, de administración fraudulenta, pero nunca habló de extorsión. Por lo tanto, la extorsión en este juicio no existe. No existe no solamente porque no está aprobado, sino porque una vez que hay una acusación, es la base de todo lo que sigue. Y si no se menciona la palabra extorsión, el delito de extorsión no se puede aplicar. O sea, que correctamente sería, se podría decir que en el juicio oral se lo acusó a Resnick Bremer de exigir o cobrar coimas millonarias a contribuyentes importantes o a empresarios aprovechándose de su función. Más que exigir, más que exigir, es de haber pedido o haber cobrado. Claro. Lo aclaro, lo aclaro, eran tres delitos, como recién te dije, que era administración fraudulenta, fue hecho, que las dos tienen una pena de seis años, que es un concurso ideal, y el delito de concusión. Fue absuelto por los dos primeros y condenado por el último, que tiene una pena máxima de cuatro años, como bien te dije hace un ratito. O sea, hay dos delitos que lo está absuelto. Por eso dije que va a apelar posiblemente la Fiscalía y la Querida. Y doctor, el tribunal que lo condenó es el Tribunal Oral Federal de la provincia de Salta. O sea, que ustedes apelan ante la Cámara Federal Penal de la Nación, digamos, la Cámara de Casación Penal de acá de Buenos Aires, de Comodoro Pí. La Federal de Casación de Comodoro Pí. Ah, ajá, ajá. Y finalmente... Se llama recurso de casación, para ser un poco más técnico. Vos sabés que lo mío nada tiene que ver con lo político, entonces yo trato de ser más técnico, si me lo permitís, ¿no? Tal cual, tal cual. Y finalmente también podrían llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eventualmente podríamos llegar a la Corte Suprema de Justicia, exactamente. Doctor Mario Filosof, expresidente de la Cámara del Crimen, yo le agradezco mucho. Yo sé que usted... Pero no, no me permitís agregar... Absolutamente. Yo te quiero decir que los defensores estamos convencidos de quién fue la fuente de algún medio y que engañó sistemáticamente a algún medio para hacerle publicar cosas que no se condicen ni con el juicio ni con lo que pasó. Que oportunamente estamos pensando en hacerle una denuncia contra la persona que hizo esta fuente irregular y que cualquiera lo hubiese creído. Yo al periodista lo respeto y estaba cumpliendo con su deber y se basó en una fuente confiable. Pero esa fuente le mintió y le engañó. A tal punto que la sentencia condenatoria se basa en dos cosas, en términos genéricos. En un testimonio de alguien que mintió en las cuatro oportunidades o se contradijo en las cuatro oportunidades en que declaró y en cierta documentación que en definitiva también está aprobado es un tema muy técnico, es el tema de la realidad económica donde hay dos teorías, la teoría profisco y la teoría pro-contribuyente. Y ha triunfado con el correo de la tinta la teoría pro-contribuyente que es la que se aplica en este caso y la que aplicó Resnick Jenner y que nada de lo que él haya hecho puede ser cuestionado salvo como dijo el fiscal con el diario del Luno. Por otra parte, no solamente eso, sino que hay 14 funcionarios que ni siquiera fueron a juicio y que están antes de Resnick y que avalaron todo lo que hizo Resnick, lo que luego hizo Resnick. Y además, hay dos ex directores de la regional Salta de la AFIP que dijeron que nunca, pero nunca, resolvieron en contra del dictamen de asuntos jurídicos. Y René Brenner cuando decidió, decidió de conformidad con el dictamen de asuntos jurídicos que venía a su proyecto ya de una dependencia anterior. Eso te lo quiero dejar aclarado, porque sinceramente es como que en la vereda de enfrente no hay mérito ni para una prisión preventiva y en esta causa pretenden introducirse cosas que es en esta vereda y donde son testigos que no pueden ser utilizados. Entonces, todo esto nos da una oportunidad muy importante para demostrar la verdad que creemos es que Resnick Brenner no cometió ningún delito en esta ocasión. Doctor Mario Filosof, tan calado como siempre, gracias por estos minutos a testimonios judiciales y obviamente lo vamos a seguir jorobando. Yo sé que a usted no le gusta mucho hablar con la prensa, pero cada tanto me acuerdo de haberle hecho alguna que otra nota por la reforma al Código Penal, por el tema de violencia doméstica, cada tanto lográbamos hacerle una zancadilla y lo convocábamos al programa. Así que gracias como siempre, le mando un abrazo y que tenga un buen domingo. Un abrazo, Marcelo, y muy buen domingo para vos. Gracias.